La carrera primera En la playa el pico vaya donde se vaya a montar Mientras continuo a echar que llevo el culo pa' matear Entre medio de una vaca dormido ya lo voy a bajar Y conmigo de mi ensillao para poderlo adquirir La pucha quema la suerte lo de yo me hizo pasar Porque en la playa no lo deje de nadar Al otro día lo rondé en una laguna cerrada Porque lo de lo de la playa no quería saber nada Cuando pintaba al atardecer al huacho lo vi bajar Y me lo oculté detrás de un quebrancho Para que no me pudiera mirar Llegaba hasta la puerta y el huyarito no quería entrar Porque presentía que en aquella encenada Alguien lo iba a encerrar Cuando él comenzaba a su agua saborear La puerta le fui a cerrar Tal vez encerrado el huyarito y un brinco a la franquera me la puso colar Ay no mames, monté mi caballo y me puse el coleto Y con el asito en la mano me fui detrás de mi nieto Cruzamos un tetúpido Las caderas comenzó a flotar Y las de los gritos con mucha daño Porque a la parte le fue echado Esta es la historia de un día y hay que cerrarme tú y yo Como es costumbre en el chaco Como guardamonte y corretó Se me vino en la memoria Lo que iba a salir a decidir No hay que darte por vencido No hay que darte por vencido Y ya eso suerte Y ya eso suerte Ya se me vino en la memoria Para ahí La chacarerongos Ven aquí para los recorreros Para lo que está vivo Y para lo que se ha ido Los montes ya están llorando Están triste el lacheo Porque ver aquí Le montón Te apagó No hay que darte por vencido ¡Vamos! 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 En paso yo de sacamos, poderte impresionar, te lo mereces todo, yo te quiero enamorar Si corres a campo abierto, enlazando algún bagual, hace revolear el lazo de tu brazo al animal Con el lazo soy certero, no lo largo sin razón, así soy en el amor, siempre a punto de corazón Cuando pasas al galope, por medio del chañaral Que soy bien en mi chaqueño, con quien me gusta soñar Alcemos rienda vidita, un beso te quiero dar Y decirte en un suspiro, pucha que lindo es amar Dicen que viene de abajo, dicen que viene de arriba Pero si ayer yo lo sabía